Nosotros tenemos la ventaja de vivir aquí en la ciudad y tener una mejor atención médica. Hay una gran diferencia entre el servicio médico de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, y el servicio médico en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México. Entonces, queremos ser más justos y que todos tengamos los mismos derechos. Yo pongo de ejemplo, lo he dicho en otras ocasiones, pero ayuda bastante. A mí me dio un infarto y en 15 minutos estuve en un hospital y me salvaron la vida. A partir de que me pegó fuerte a las dos de la mañana, que es un dolor, dicen que es un dolor como el de parto, muy fuerte. Y es cierto, es tan fuerte el dolor que ya no quiere uno tenerlo. O sea, así, es decir, que se me quite ya, pase lo que pase, pero es muy fuerte. Pero en 15 minutos me estaban interviniendo. Un infarto así en el medio rural, en los hospitales no hay el equipo y no hay la medicina. No para intervenir, sino que ayude a que el paciente pueda llegar a donde haya un intervencionista y hacerle la operación que se hace en estos casos. Entonces, lo que queremos, a eso voy, a Sacuantipan hoy precisamente, que en todos estos hospitales exista.